Buenas, 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 ¿cómo estamos? ¿Qué dice Señora? ¿Qué dice Señor? Vamos preparándonos para la Santa Misa que ya se viene. Vaya anotando las intenciones de la Santa Misa mientras nos vamos preparando. Aguante, corazón, aguante. Gracias por acompañarnos anoche en lo que ha sido el vivo con el Padre Juampi. Y ahora también estamos preparando el corazón. Hoy que es el Día de la Virgen de Fátima, vamos a tener presente a todas las personas devotas de María. Un saludo a todos los misioneros digitales que ahí les mandé un pequeño escrito para que puedan vivir la experiencia de María en este mes de mayo, mes de ella. Así que vamos preparando, vayan anotando sus intenciones, ¿qué cuenta la gente? ¿Cómo está eso? ¿Qué dice Connie? ¿Cómo anda Yolanda? Aquí estamos Angélica. Y ahí estamos, ahí estamos, Virgen de Fátima. Ya se viene 855 el número del lugar. Y aquí estamos, 8 y 8 y 8. ¿Qué pasa señora? Vamos, despierte. Vamos señor. Ah, se me va a aflojar, no se me tire ahora. Pero ¿cómo se me va a tirar abajo? No señor, aquí está prohibido tirarse abajo. Póngase las pelas, póngase la buena actitud. Ya comenzamos este día. Vamos poniéndonos las pelas. ¿Qué dice señora? Vamos Gracielita. Póngase la pelas, vamos despierte. No se me tire para abajo. Ay Dios mío. ¿Pero qué le pasa señora, señor? No se me va a tirar ahora. Pero ¿cómo estamos ahí? Vamos poniéndonos las pelas. Despierte, despierte, vamos. Ahí está el día fresquito, fresquito, fresquito. Frescolandia. Muy bien, vamos preparándonos. Aguante, corazón, aguante. Que ya se viene la misa. Vaya anotándolo todo. Va poniéndolo todo ahí en las manos de Jesús. Vamos poniendo todas las intenciones. Vamos poniendo todo lo que sabemos. Y encomendamos a Dios. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Buen día, buen día, buen día. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos poniéndonos las pelas. Ya se viene la misa. Ya se viene. Ya está. Vamos preparándonos. Que ya estamos ahí para comenzar. Está todo listo, casi listo. Tarararán. Tarararán. Anote sus intenciones, señor. Señora, vamos. Póngase la pila. Que aumente la fe. Que el señor nos acompañe. Y ya estamos ahí. A pocos minutitos de comenzar la santa misa. Ponga sus intenciones. Acá está un frescolandia. Que se viene el fresquete. Ya estamos ahí. Ya estamos por comenzar. Con minutito. Ahí estamos. 10 y 59. Ya me dice Ani que está todo listo. Póngase la pila, señora. Póngase la pila, señor. Que ya empezamos. Ya empezamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Este domingo Día de la Madre en Paraguay. Así que también tenemos presente a todas las mamás paraguayas. Y también las personas que quieran recibir las meditaciones. Ahí le escriben a Ani. También los que quieran ir a la pastoral de escucha. No se olvide. No se olvide también que está ese servicio. Vamos anotándolo todo. Que ya estamos ahí a 30 segunditos. Menos de 30 segundos para comenzar. Y ya se viene la misa. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ahí estamos, ahí estamos. A ver, ahí ya estoy en la manera. Ahí estamos, listo a ti. Comencemos la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, Concédenos que, perseverando en la penitencia y la oración, por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del Reino de Cristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Episidia, decía en la sinagoga, hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero les cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia, la promesa que Dios hizo a nuestros padres, fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi Rey en Sion, mi Monte Santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad de los confines de la tierra. Los quebrarás como un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, Reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, temblando, brindanse y denle homenaje. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. No disponemos a escuchar las palabras del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, aleluya. Aleluya, nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo, el Padre Jesús dijo a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre y muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, también estén ustedes. Ya conocen el camino del lugar donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Y mirá, yo creo que esta es la clave, ¿no? Que vos pensés en tu futuro, en esta búsqueda de Dios, en esta búsqueda de la felicidad, del cielo. Remala, planteate dónde estás parado. Dejá de estar tonteando y dando vuelta y dando vuelta. Sigue este camino. Si Jesús te está proponiendo, hay un camino de crudes, de dificultades, pero ¿sabés qué? Hay una luz de resurrección. Amigo, amiga, no se la crea que en esta vida todo pase y que todo va a ser fácil. Es difícil la vida. No te la niego. Con lo cuesta que la tenemos que remar, que la tenemos que luchar, que nos desilusionamos, que nos sentimos cansados. Pero ahí está. Es lo que vas a pasar. Es lo que pasó Jesús. Y Jesús te está diciendo, che, hermano, este es el camino. Esto de que te van a traicionar, de que te van a negar, de que te vas a tener que ir solo, de que va a haber mucha gente que te va a aplaudir, pero cuando le llenas el estómago, pero después ya no. Este es el camino. Pero ¿sabés qué? Al final de todo hay felicidad. Al final de todo hay vida. Y ahí está tu actitud. La actitud que le tenés que poner a la vida, hermano, hermana. Dejá de estar todo el tiempo con cara de perro. Dejá de estar todo el tiempo lamentándote de lo que te pasó. Dejá de estar todo el tiempo pensando en lo que podría haber sido tu vida. ¡Ya está! ¿Cuánto tiempo más vas a hacerse estar gigando y girando en eso? Tu vida cambia hoy. Tu vida tiene que seguir adelante. Y obviamente que Dios te recuerda que todos tenemos que tener una esperanza hacia lo eterno. Todos tenemos una mirada hacia lo eterno. Pero sos vos el que tenés que darte la oportunidad. Sos vos el que tenés que trabajar esto. De decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mí? No puedo ser que siempre esté esperando que el otro venga. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está esto? Si yo soy el camino. Te está diciendo Dios. ¡Ya está! Maestro, amigo, amiga, doña, ya está. ¿Cuánto más quieres seguir girando con su vida en eso mismo? Si tiene todo un cambio. ¡Ya está! Fíjese por dónde va caminando usted con su historia. ¿Y sabe qué? Lo más lindo de todo esto es lo que veíamos en la primera lectura y pasó como en un segundo plano. Soy hijo de Dios. Ahí está el punto. Sentite un hijo de Dios. Ahí está la grandeza. Sentite un hijo de Dios cuando sentí que todo te sale mal. Sentite un hijo de Dios cuando todo te sale bien. Sentite un hijo de Dios cuando sentí la caricia de Dios a través de una paz que sentís en tu corazón. Sentite un hijo de Dios porque por ahí pasa tu historia de vida. Por ahí pasa tu camino, tu verdad. Señora, Señor, ya está. Aprenda a confiar. Aprenda a abandonarse en las manos de Dios. Por eso mismo no se desanime. Por eso mismo no deje de luchar, no deje de caminar. Aprenda a crecer. Aprenda a confiar. Que Dios esté en su vida. Le pedimos a Jesús que nos ayude en esto en el día de la Virgen de Fátima. Que nos muestra que en la sencillez y en la humildad se puede cambiar todo. Cuando se le apareció a los pastorcitos en Fátima. En la sencillez y en la humildad todo se puede cambiar. Todo se puede mostrar. Simple, sencillo es la vida. Aprenda a confiar en esto. Aprenda a confiar en Dios. Dios todo lo puede. No se lo olvide. Y Dios todo lo cambia. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, la humilde ofrenda que con alegría te presentamos en la conmemoración de Santa María Virgen. Conséguenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo de la vida presente y los gozos de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestro Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más. Muerto vive para siempre. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo, Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de ida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos, del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, brezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Unipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, ahora sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer a la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz de los invitados, será cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sal. Sangre de Cristo, embriague. Agua del costado de Cristo, la pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Fortalecidos por los sacramentos pascuales, te pedimos, Padre, que cuando hemos celebrado la conmemoración de la madre de tu Hijo, manifestemos en nuestra carne mortal la vida nueva de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos encomendamos a la Virgen de Fátima, encomendamos a las personas que cumplen años y los que están necesitados de nuestra oración. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús y podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Hasta el cielo no paramos y seguimos con un montón de cosas. Este lunes tenemos encuentro a la noche con lo que sería Hasta el cielo no paramos con Marcela. Así que vamos a tocar varios temitas. Están cordialmente invitados. Y gracias por estar siempre, siempre ahí. Nos vemos. Hasta el cielo no paramos. Chao. Cuídense mucho. Cuídense bien. Bueno, si pueden. Y gracias por estar siempre con Jesús. Salve, oh reina, dulce Madre nuestra. Salve, oh reina, dulce Madre nuestra. Salve, oh reina, dulce Madre nuestra. Do rina, dulce Madre nuestra.